Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video y bueno chicos esta vez aqui estamos con una partida de los juegos del hambre Y bueno quise volver a jugar ya que en los comentarios del video pasado un suscriptor me habia dicho que Pues no se pueden ver los cofres solamente se pueden ver rompiéndolos Los cofres se rompen y pues se ven y ya lo que si es pues hay cofres yo no sabia pense que no habia pero son invisibles Y pues bueno ya se Y A sortear en dia 9 como ya lo saben hice un video el dia martes no viernes 9 de octubre voy a estar anunciando los ganadores Y bueno chicos ya bueno Yo bueno lo que hago es pues no seguir hacia todos y Ah malditos chats no me dejan ver Pues yo aqui me quedo un ratito 30 segundos Y bueno luego empiezo a seguir a los demas como aqui vemos Vamos a seguir a esta chica Es lo que siempre hago No voy hacia donde esta toda la gente Porque ahi se amontonan todos y termino muerto Y bueno vamos a irse aca Hacia la chica gamer Ven 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 venga vamos a matarla vamos Quédate 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 y quédate y no te muevas Quiero hacer tiempo ah perfecto Ven 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 no morir bueno sin morir pero tenemos más posibilidades de tocar la pantalla ya vamos a entrar a otra partida espero y aquí gane aquí perfecto y waterford que ser vez o por dios siempre me pasa esto bueno vamos a que onda que raro vamos a salir aquí vamos a volver a entrar mostrar el minecraft esto vamos a hacer esto 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 y esto y vamos a volver a entrar ok vamos a volver a entrar ya porque ya pues vemos si entramos a una partida cuál es el server y entra venga y bueno vamos a poner esto por acá y vamos a poner la contraseña voy a censurar esto porque no van a ver mi contraseña perfecto y vamos a entrar a perfecto para games también he querido subir es que igual que es de los minijuegos ni de mis minijuegos favoritos les cae igual por favor de ponerme en los comentarios quieren que lo juegue y ok estamos aquí por fin entramos perfecto no hay nadie ok perfecto vamos a esperar cuánto falta falta un minuto bueno vamos a esperar no quiero cortar vamos a esperar un minuto 30 en lo que les platico de cositas ya que en los comentarios del vídeo pasado algunos me han comentado que a la serie a la serie nueva que voy a hacer le ponga evi gamer y así va a ser así no evi craft así así vamos a poner la serie no sé si les gusta si quieren otro nombre pues decimos en los comentarios y esta serie no sé cuándo empezar la tal vez el sodio y se lo suba pues otro día y bueno vamos a ponernos esto por acá también a ok ya faltan tres segundos perfecto ok aunque montes que ahora vamos a hacer un zoom aquí para ver quiénes están y un steve un grito otro a mí de mis gemelos y a poner esto normal bueno lo voy a poner así porque pues así tengo como una mayor ampliación de de todo el mapa y bueno vamos a quedarnos aquí un momentito y esperar para ver si cuando alguien sale pues seguirlo y así matarlo nos quedamos aquí no quiero ir hacia allá porque luego siempre terminó muerto y nos esperamos aquí o luego cuando me ven así que te citó vienen a por mí y pues yo los mato por qué piensan que no me muevo ni nada bueno vamos a esperar que falten pasen los 15 seguros e invencibilidad aunque íbamos allá y había uno perfecto vamos a ir hacia aquel que vamos venga vamos vamos a matarte y y lo que íbamos es allá vamos venga venga este minibus y nada no 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 perfecto 20 pero tú vas a morir vas a morir hoy 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 dios mío no no muerto pues no 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 si ya me mato adiós díos mío y bueno chicos bueno chicos o squash por fin entre siempre que entraba estaba lleno pero vamos a jugar en otra ocasión ahorita no Y bueno chicos Pues como siempre Yo nunca gano Y si gano es porque Cuando saco una buena partida no estoy grabando Y cuando gramos no saco una buena partida Y bueno chicos Yo me despido en este servidor De Skywars Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima, bye bye Gracias